Pero tenemos que hablar ahora de la colonia de vacaciones 2022 del Club Muñiz. Claro que sí, estamos en vacaciones, vacaciones de verano, no hace falta que se lo diga. El clima se lo está recordando y entre el calor, bueno, puede aparecer el juego, la pileta, la amistad entre los chicos y de todo eso nos habla Félix, que es el coordinador del Club Muñiz y nos cuenta lo siguiente. Un club que verdaderamente se renueva todos los años, siempre para adelante y especialmente con estas actividades que tiene en esta época del año. Sí, la verdad que sí, bueno, en este tema de pandemia, peleándola, pero bien, por suerte arrancamos y la gente está contenta. Bueno, contame, ¿cómo fue ese recibimiento y qué actividades hay hoy? Sí, y hoy, bueno, ahora dentro de cinco minutos ya arrancan la pileta, donde tienen doble turno, ¿sí? Tanto por la mañana y por la tarde tienen clase de natación y después hacen actividades recreativas, predeportivas, todo acorde a su edad. Obviamente siempre con los protocolos correspondientes. Es importantísimo, digo, porque también en vacaciones uno se puede divertir, aprender y hacer ejercicio. Sí, sí, por suerte y como siempre digo, lo fundamental es lo social también, aparte del deporte. Hacer amigos es importantísimo también para la vida, ¿no? Y es hermoso, la verdad que sí, la vida del club, de cualquier club es hermosa también. Bien, en cuanto a la colonia de vacaciones, ¿cómo está dividida las edades, los horarios? Bien, comenzamos de 9 y media a 17 horas, es jornada completa, después tenés media jornada de 9 a 13 y de 13.30 a 17 horas es media jornada. Las edades son de 3 a 12 años están, divididos en distintos grupos, de 3 a 5, de 6 a 8 y de 9 en adelante. Esto es importante porque también sirve, no solamente para los que ya conocen el club, porque han hecho alguna actividad, sino para aquellos que por primera vez vienen y de aquí, bueno, empieza una larga historia tal vez a través de lo que decías vos, el deporte, lo social, lo cultural. Sí, es la idea de captar chicos para que sigan en el club y no estar tanto en la calle o en la tecnología también, un poquito de lo social y lo deportivo hace bien. Sin duda alguna, ¿cómo se están preparando para el resto del año, digo, no? Y el resto del año, bueno, comienzan las actividades a partir de febrero, tanto handball, vole, fútbol está en febrero, así que las actividades, patín, todas las actividades comienzan en febrero. Para ir teniéndolo en cuenta, ¿cómo pueden hacer para ya consultar, saber o contactarse a través, por ejemplo, de las redes? Sí, bueno, las redes, cada deporte tiene sus redes, Instagram, sí, siempre por el club. Y después, para acercarse al club, acá en Sarmiento 1080, o si no, contactarse al 15 68 73 5995. También están a tiempo todos aquellos que por ahí, la colonia de vacaciones, va a ser su lugar en el mundo. Sí, sí, sigamos rotando con los chicos, así que vienen cada 15 días por semana, así que las inscripciones todavía hay cupos, así que los invito a las familias que puedan acercarse. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes.